Bienvenidos, muy buenas noches. Después de un espectacular partido de serie mundial, con triunfo de los astros, se ha empatado la serie a uno. Uno por uno, señor Velofsky. Bueno, yo quería... Yo quería... Yo quería que ganen. Yo quería que siguieran. Seguro. Sí. Las chivas están en cuartos de final. Rayados tiene que ir hasta los penales. América va a Monterrey. Ahora sí, ya fuera de bromas. ¿Quién quieres que gana la serie mundial? Dodgers. Dodgers, Rafa. Dodgers. Dodgers, Beto. Dodgers. Dodgers, ruso. También. También. Todos están con los Dodgers. Dodgers, Rafa. ¿Por qué te ríes? Es fantástico. Sí, sí, ya, venga, venga, venga. ¿Cómo? Sí, en el tercer set que ganan. ¿Qué es lo que gana? Qué fantástico. ¿Ya respondí lo que le dio o no? Va bien, bien, bien. Vamos Dodgers. Vamos todos. Todos están con los Dodgers. Vamos Dodgers. Vamos Dodgers. A ver, que yo me quede a tanta hora. Hacía 29, 29 años que no llegaban a la serie mundial. Ajá. Y quiero que ganan. Siendo las 23-39. Estamos en vivo como siempre. Claro, por supuesto. En penaltis. Estaba moviendo y todo. En penales. Aquí estábamos. Estamos en el partido muy emocionados. Claro que sí. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, pregunta encuesta. Con eso arrancamos todos los días. La última palabra. ¿Ves a Chivas bicampeón de Copa, Salim Chartouni? No. No, Rafa. No. 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 ¿Beto? No. No. ¿Ruso? No, no, para nada. Nadie. No. ¿Nadie ve a Chivas? ¿Vos lo ves, campeón? No. Ah, bueno. La verdad es que no. No, no. Tiene un camino bastante duro. ¿No? Rafita creo que armaba el fixo más o menos de cómo podía llegar a ser después del partido con Atlante. Y la tiene complicada. Sí, si puede ser Pachuca tendría que salir. ¿No? En caso de que Pachuca le gane yo. Bueno, pero vamos por partes. Hoy ganó un clásico importante. Por supuesto. Hoy ganó un clásico que regionalmente, Rafa, es muy importante. El más antiguo. Sobre todo en una temporada muy mala para el Club Deportivo Guadalajara. Hoy ganaron las Chivas. Sí. Sí, es siempre importante. Con gol de Marín, Ruso. Ganaron las Chivas con gol de Marín. Cada vez te haces más fuerte. No, no, no. Solo te lo quería remarcar. ¿Se calma un poquito la cosa de la temporada, Rafa? No, 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 para nada. Y lo dije, ¿no? Incluso ni consiguiendo el ganarle al América. No, ahora está bien para la afición. Qué bueno que sigan vivos en la Copa. Pero no van a salvar el fracaso de la Liga. Por supuesto que no, para nada. Porque, Rafita, no salvan el fracaso. Pero esto alivia, digo, internamente. Es importante, ¿no? Por supuesto. Y para la afición y para seguir creciendo en confianza, para cerrar mejor la liguilla, por supuesto que sí. Aliviará el interés porque la gente siga pendiente de lo que pasa en el equipo porque están compitiendo, entre comillas, por algo que para ellos puede o no ser importante. Pero tú imagínate que sí ganan esta Copa, ¿no? Nadie de los que estamos aquí pensamos que sea favorito o candidato, pero imaginen que sí la gana, ¿no? Terminas el 2017 y dices, Beto, Chivas en 2017 ganó una liga y dos veces la Copa. No, bueno, el año ya está... Si pasa eso. Este año está salvado por más que haya pasado. Regular, ¿no? Está regular, pero no, hace cuánto que no ha ganado un título y ganaron. Da la impresión de que el más beneficiado en cuartos es Chivas, ¿no? Le toca contra un equipo de Liga de Ascenso. Lo mismo podría haber dicho Toluca, ¿eh? No te digo, porque Toluca salió primero en la general y le tocó perder contra el salió último que es el Atlas, el Atlante, bueno. ¿Qué prefieres en cuartos de final? Jugar contra un equipo de Liga de Ascenso o contra uno de Primera División. Bueno, pero hoy también se le complicó a Monterrey que va primero en la Liga y jugó contra el 13 de la Liga de Ascenso y le ganó por penales. ¿Qué prefieres? Hay que jugarlo, ¿no? ¿Qué prefieres? No, después tenés que jugar y ganarlo. El Atlante jugó muy bien ayer. Pues te lo ratifico. ¿Está bien? Guadalajara sale beneficiado de los cruces del calendario. Ajá. O sea que después cuando la viene Pachuca o Tijuana también es fácil. Está bien. No, pero eso es semis. Ajá. Estoy hablando de cuartos. Pero hay que pasar uno por uno. Yo no lo daría tan como seguro. El único equipo de Primera División que tendrá que jugársela contra uno de Liga de Ascenso es Guadalajara. Sí. Eso es una ventaja, Daniel. Está bien, pero... Te guste o no te guste, como dice el Atlante, te cuadre o no te cuadre. Y ayer, como dices, dicho previo al partido del Atlante contra Toluca. Que era favorito de Toluca. Que salieron beneficiados entre Toluca, Ponte, salieron... Sí. Bueno, que al fin y al cabo en la cancha no vimos eso. Sí. Y la distancia entre el último de Primera... Pero ves que Pachuca se salió beneficiado. Bueno, Pachuca sí, pero por eso te digo, no todos son iguales, Andrés. No todos. Y acaba de demostrar el Atlante el día de ayer contra un equipo que va a pelear por el título como Toluca. ¿Qué puede pelear? Eres muy benévol. Un poco distinto. Eres muy benévol. El potro lo acaban de cesar. Eres muy... Sí, y apareció Rergis. Políticamente correcto. Y eso es un punto más. Está bien, Roso, está bien. Pero es un detallito más, ¿no? Sí, claro que sí. Por supuesto. No, lo que pasa es que también, ahorita vamos a hablar más adelante del partido de Monterrey contra UDG, y UDG le pudo haber ganado a Monterrey, que es el líder general del... Sí, UDG está a 13 en la tabla de la censo. Bueno, ¿quién pasó? Monterrey, ¿no? José Guadalupe Cruz, el técnico del Atlas. Nada te gusta. Lo tenemos en vivo en la última palabra, luego de esta eliminación de los rojinegros ante Chivas. Esta etapa. Hemos puesto lo mejor que teníamos de inicio. Por eso no he arrancado con Andrés Ávila, sino con Waldo Luna, por su experiencia, porque su jugador de más oficio que viene a jugar en el extranjero. La intención era tener más verticalidad y profundidad por los costados. No fue su partido, y por eso hago el ajuste. Es un ajuste táctico. Abro a Juan Pablo Vigón y meto un doble media punta con Andrés Ávila, el chato, y con Ravel, para intentar hacerle llegar más juego a Caraglio. La intención era ganar, evidentemente. Nuestro parado no fue para defender un resultado, un cero a cero, irnos a los penales. En el repetir de qué puse lo mejor que tengo, llegué con ocho lesionados al día de hoy, al partido de hoy. La intención de Rafa, antes de la habilitación, éramos nueve fuera, sin poder jugar. Hoy veía la banca y sobre todo el vestidor, y parecía que en el vestidor teníamos de civil a nuestro equipo titular. Es decir, un Clifford, un Leighton, un Salas, una Riola, un Matías, Madueña, jugadores normalmente titulares. Sin embargo, debo reconocer que el resto, sobre todo en el segundo tiempo, ha hecho un mucho mejor funcionamiento, un mejor fútbol que en el primero. No me gustó la actitud, no me gustó, por supuesto, la poca generación de fútbol. Por eso el cambio a los treinta y treinta y dos minutos aproximadamente. Profe, buenas noches. Preguntarte, el ajuste que haces al minuto treinta y seis, treinta y siete, tiene que ver con que no salió lo que pretendías o con un diagnóstico fallido de un inicio de encuentro. Mira, la realidad es que después de analizar a Chivas, y sabiendo que Brizuela juega de lateral derecho en la ausencia del Chapo Sánchez, es un jugador con características netamente ofensivas, que si solo te dedicas a defenderlo, pues obvio que te va a atacar. Pero cuando recuperábamos la pelota, la intención era atacar justo ese costado, llevar a la banda a Yair Pereira y ahí hacerlo ver un poco mal. La intención era justo poner a un jugador como Luna, que tiene potencia, que tiene velocidad y que tiene buena técnica, sobre todo diagonales hacia un perfil hábil. Las cosas no salieron y por eso hice el ajuste. Me pareció mucho mejor el funcionamiento que tuvimos con Andrés Ávila, con otro tipo de características, porque él no juega por la banda, él juega de medio punto. Profe, ¿cómo está? Saludos, Pérez de Espíritu. ¡Ruso! ¿Me quería preguntar? Sí. Objetivo del Atlas, permanecer en primera división, ¿no? El objetivo es poder llegar. ¿Con eso? Calificar a Lidia. No, 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 a ver, ve cómo arrancó el torneo de la porcentual. Sí, sí, está bien, pero van a seguir peleando por la parte de abajo, pero ¿por qué no intentar pelear arriba? ¿Cuánto? Su objetivo número uno. Del año. ¿Estás hablando del año? Es quedarse en primera división. Sí, pero volvemos a lo mismo, si hablas del año de Chivas, por más que Chivas haya salido muy mal en este torneo y quede entre los últimos, si gana la Copa, digo, termina siendo un año, que ganan la Liga y la Copa termina siendo fantástico. ¿Estás de acuerdo? Bueno, el Atlas le pasará lo mismo. Si pueden llegar a calificar y salvarse el descenso, será fantástico. Por cierto, ¿no le dabas ninguna posibilidad al Guadalajara de ganar hoy? No, 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 pensé que iba a llegar mejor el Atlas, lo dijo el Profe Cruz recién, teniendo ocho jugadores de los que son titulares habituales, que no lo puede poner en la cancha, ya entra peleando. ¿Y eso es culpa de Chivas? No, no es culpa de Chivas, pero de alguna manera el equipo del Profe Cruz no entra con todo su potencial. Claro, solo te quería recordar que tú al Guadalajara no lo querías ver en cuartos de final, pues las Chivas ya están en cuartos de final. No es que no lo quería ver, sino que le daba más al Atlas que a Chivas. No sabía que iban a jugar con ocho jugadores menos. Lo viste mal. No, claro, no sabía. El Profe Cruz, pobrecito, digo, armar un equipo cuando ocho los titulares no lo tenés Y están las Chivas en cuartos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y tienen que jugar con el Atlante. Bien, bien, bien. Se lo ganaron, ¿no? ¿Eh? Se lo ganaron. Claro que se lo ganaron. Por supuesto. ¿Qué les parece que Rafa Márquez ya haya salido de la banca hoy? ¿Lugo? No. Ah. Buenísimo. Ya salió. Buenísimo. Ya salió a la banca del Atlas. Espectacular. Merece poder terminar su carrera. Su carrera en la cancha. Bien, exactamente. Y al tiempo, perdón, Luzo, lo platicamos, de poder incluso ponerse a tono y ir al Mundial. Exactamente. ¿Le da tiempo? ¿Regresa de esta? Sí, por supuesto. Rafa, sí. Rafa, toda su vida se ha cuidado. Ha sido un profesional y si le toca ya poder jugar varios partidos más, se pone a punto seguro y es fija en el Mundial, ¿eh? Pero de aquí al Mundial le quedan todavía siete meses para que se prepare con toda la carga del mundo. Física y mentalmente, con la relajación de que ya tienes el aval para poder trabajar, que es lo más importante, tienes muchísimos fundamentos para poderte poner a tono en la cancha. Aparte, con la experiencia que tiene, si el tono físico le falta tantito, tiene que estar en la lista. No va a estar. Como juega la selección hoy, tiene que estar. Quinto Mundial. Sería un lujo para México, ¿no? Quinto Mundial. A mí me hubiese encantado verlo jugar un ratito, seguramente ya lo veremos el fin de semana. Hablar del Quinto Mundial es hablar de nada. Estamos cerquísima, pero mencionarlo, digo, suena fuerte, ¿no? ¿Cuántos les habrá tocado jugar? Digo, ¿cuántos no jugamos uno? Nada más. Y llegar a jugar cinco es... Yo lo único que te digo, Ruso, es si el tema ya está resuelto, ¿no? Ya se arregló. Parecería que sí. Osorio tiene que convocar a 22 para la Copa del Mundo. Y Rafa. ¡Punto! ¡Tantan! ¡Tantan! Pero por supuesto. Se acabó. 100%. 100%. Tiene que estar adentro por muchísimas razones. Una, que cuando dejó en la parte futbolística era un tipo que imponía y que lo respetaban dentro de la cancha a su propio compañero. Y la segunda es porque se lo merece, después de tanto tiempo y de tanta lucha, estar dentro de ese vestido. Ahora, la combinación de se lo merece con tiene que estar es fantástica, pero muy pocos se lo merecen y están para jugar. No sé si rinden un Mundial los 90 minutos, pero estar en el grupo que participa en la Copa del Mundo y poder aportar lo que sabes con los muchachos y con las discrepancias que hay en esta selección es un tema fantástico. Salim, estaríamos de acuerdo que sí le da para estar en la cancha. A mí me parece que sí le da. Por supuesto. O sea, Beto, ¿ya podemos decir hoy quién es el primer convocado de México para el Mundial? No, debería, pero no puedes decirlo hasta que no lo invoquen. Pero seguramente, y lo ha dicho Osorio desde siempre, o sea, que si estaba Rafa, iba a estar Rafa. Sea cual sea el técnico. Yo no sé si esté o esté para allá jugar un Mundial a esa edad. Pero tiene que ir en los 23. Pero va a estar en los 23. Tiene que ir. Eso lo tengo clarísimo. Y no sé, a lo mejor jugará algunos partidos, no sé cómo lo vaya a manejar, pero que tiene tiempo para llegar a tono a un Mundial, lo tiene para mejorar, porque ahorita dejó de jugar, dejó de entrenar un tiempo, pero después se mantuvo él solo. Y yo vi que él solo, con un preparador físico, seguía trabajando. Hoy le va a costar el ritmo un poco cuando empiece a jugar otra vez, pero para el Mundial, por supuesto que está... Tiene tiempo perfecto. Con la experiencia que tiene Rafa, por supuesto que va a estar en la selección. Y en la Copa del Mundo, en Rusia, decir, señores, se acabó mi carrera. Bueno, eso ya es decisión personal. Yo creo que sería muy bueno de él. Tan, 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 mejor imposible. ¿No? Sí, sí. ¿Están de acuerdo? Cerrar tu carrera en un Mundial debe ser maravilloso para un tipo de ciudad y con cinco Mundiales encima. Imagina. Digo, yo no sé qué va a resolver Rafa, pero si me pongo a pensar lo que haría en su lugar, es último partido de la Copa del Mundo, muchas gracias por todo y dejo el fútbol. Dejo el fútbol activo, a eso me refiero. Yo también. Sería una despedida maravillosa. Eso sería, ¿no, Rafa? No, sería formidable. Sería formidable. Cerrar una carrera impresionante, impresionante, que por más que se le quiso manchar con todo esto, el tipo ya salió, salió muy rápido. Y yo insisto, ¿eh? Se va a poner a tono y puede jugar. Solo uno tiene contenciones y los que tiene no le gustan. Uno como contención que sabe meter de central, que te saca jugando la pelota, que tiene liderazgo, por favor, tiene que jugar. Te fuiste muy lejos. Contención que sabe jugar de central ya fue en palabras muy avanzadas. Sí, no hay otro. No, la verdad, en su momento Manolo lo intentó con Lara, con Claudio Suárez, pero como Rafa la verdad es que no hay ninguno que tenga esa facilidad para leer el partido. Y todo esto ruso nos tranquiliza, porque la simple presencia de Rafa Márquez ya quiere decir que a lo mejor Rafa toma decisiones y pone alineaciones, ¿no? No, 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 no sea malo. No, no, no. No, yo me imagino que el técnico... Soy positivo. No, bueno, yo me imagino que el técnico con su cuerpo técnico son los que terminan decidiendo quiénes están. ¿Que dirija Rafa? Ya eso es diferente, ya es un gusto tuyo, pero no me parece que Osorio se vaya a dejar pasar por arriba y que entre en otro. ¿Que nos dirija Rafa en el Mundial? Sería maravilloso. Sería maravilloso. Pero bueno, pero Rafa está para jugar, no para dirigir hoy. Ya hagan las dos cosas. No, 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 no. A ver, ¿qué tiene que ver en este caso? Vos le querés seguir pegando a Osorio. Qué bueno por Rafael Márquez. Dejando trabajar a Osorio. Qué bueno por Rafael Márquez. Calificó a la Copa del Mundo. Mi campeón de Copa, ¿lo ves o no lo ves? Mira, mucha gente sí lo ve, ¿eh? Mucha no. Mucha, pero mucha sí. Pero mucha no. Estamos esperando a Matías Almeida. Volvemos a la última palabra. En vivo en la última palabra el señor Matías Almeida, técnico del Guadalajara. Y cuando vas uno a cero abajo tenés que salir a buscar el partido. Porque más en estas instancias que solo cuenta ganar. Pero después lo manejamos bien. Creo que tuvimos algún contragolpe para liquidar el partido. Y no pudimos llegar a la conclusión. Pero en línea general el equipo me gustó. Hola, profe. Buenas noches. Oye, dos victorias consecutivas. Esta es con Atlas. Lo dejas fuera otra vez. Esto de alguna manera es un bálsamo con la gente. Se puede decir que se está resarciendo algo de lo que ha ocurrido en el torneo de liga. Si bien son dos frentes diferentes. ¿De alguna manera o no necesariamente? No, no. Creo que no. Hoy era otro tipo de competencia. Otro partido. Un partido importante. Porque es un clásico. El espectáculo fue lindo. Y siempre en los clásicos digo que el triunfo marca historia. Después nosotros nos preparamos para ganar todos los partidos. Y bueno, estos últimos dos partidos se nos dio el triunfo. Y trataremos de seguir por esta senda. ¿Qué tal? Buenas noches. Jasbe Canfaro de 8TV. ¿Cómo le cae este triunfo a Chivas? ¿Cómo anímicamente se siente Chivas después de este triunfo? Si bien el fin de semana ganaron contra Veracruz. Pero pues un clásico. Todos lo quieren ganar. ¿Cómo le cae a Chivas anímicamente? Sí, nosotros en realidad. Yo particularmente no diferencio entre un clásico y un partido que no sea un clásico. Nosotros nos preparamos para ganar todos los partidos. Y para mí la diferencia que marca un clásico que queda en la historia. Pero después el hecho de prepararse solo para un clásico no me resulta para mí positivo. Creo que uno se prepara de la misma manera para jugar todos los partidos igual. No siempre se da como nos ha sucedido este torneo. Pero era importante por nuestra gente, por los jugadores, por el trabajo. Y porque pasamos de ronda en realidad. Esta es la importancia que tiene este partido. ¿Qué tal, profe? Por acá, Natalia León del Tren. Preguntarle, ¿ha tenido oportunidad de hablar con Alan Pulido después del accidente que tuvo? Todo lo que se genera. Y si para usted incurre en una falta. Yo siempre hablo con los jugadores. Constantemente. Y el diálogo es algo... Se dio y queda puerta para adentro. Buenas noches, Mónica. Estamos en vivo para la última palabra. El tema del bicampeonato. ¿Cómo te deja en esa aspiración? ¿Ya conseguiste el primer paso? ¿Y cómo duermes después de estos dos partidos donde ha regresado los triunfos para Chivas? No, duermo igual. Duermo igual y creo que la autocrítica que voy a hacer va a ser al final y, digamos, nada me va a cambiar el pensamiento de lo que hemos pasado, lo que ha sucedido. El año es bueno. El año creo que es bueno porque hemos competido en cinco torneos. Torneos, ¿no? Porque una copa, el torneo pasado, la final que jugamos contra Tigres, el campeonato este y esta copa. Entonces, en líneas generales creo que ha sido positivo y todavía no ha terminado. Matías, buenas noches. Fernando Martínez, bien con saludarte. ¿Cuál es la sensación que tienes en tu interior al saber que parece que tardó demasiado este plasmar ese buen funcionamiento que usualmente tenías en los partidos a conseguir estos resultados? ¿Te quedas espinita de por lo que ya no pudiste hacer en liga viéndolo hoy reflejado quizá ya demasiado tarde en el semestre? No, vuelvo a decir lo que he dicho últimamente. Creo que hay un montón de factores por los cuales nosotros nunca pudimos lograr nuestro juego en el torneo. Y sí, lo único que me deja es enseñanza. Creo que lo más lindo de la vida es tratar de aprender y aprender de los propios errores. Creo que es algo fundamental para cualquier ser humano. Le saco un montón de cosas positivas al mal momento que hemos pasado. Gracias, señor Meida. Buenas noches. Buenas noches. En la semana el señor Higuera hablaba de los factores, de los que usted comenta que ha tenido chivas. En uno de esos él comentaba la palabra de egos. ¿Usted ha visto que en sus jugadores exista este factor? ¿Ya lo ha trabajado y se ha visto gracias a estas dos victorias? ¿O sigue trabajando en eso? Yo creo que la palabra ego la tiene todo ser humano. Todos tenemos ego. Algunos lo tienen muy alto, otros muy bajo. Otros se aprovechan del momento para hacer subir ese ego. Pero dentro de la autocrítica todos nos hacemos, nos miramos para adentro y veremos en qué fallamos. Porque acá estamos mostrando una realidad y la verdad. Entonces, desde este lugar es poder mejorar. No hay éxito sin fracaso. Es algo lógico de la vida. Lo importante es tener los pies sobre la tierra y saber que ante el éxito hay que estar tranquilo y ante la derrota hay que estar más tranquilo. Matías, buenas noches. Acá de este lado. Buenas noches. Es el señor Matías Almeida, el director técnico del Guadalajara, en vivo luego de clasificar a cuartos de final de Copa. Y a partir de febrero, Rafa, intentará Guadalajara ganar un lugar para el Mundial de Clubes de la FIFA. Lo cual sería maravilloso ver al Guadalajara en el Mundial de Clubes del 2018. ¿Con Almeida, te pregunto yo? Yo espero que sí. Aquí José Luis nos dijo que había Almeida para rato. Y yo le creo, pese a todos los rumores que puedan existir, yo le creo, porque aquí sentado así nos lo dijo. Que la relación no estaba fracturada, que estaba de lo mejor. Entonces, por supuesto que debe de haber Almeida para rato. Incluso decía que Almeida les estaba ayudando a preparar quién iba a ser el próximo técnico. Al sustituto. Al sustituto ideal para seguir con este proyecto. Que estaba colaborando. Exactamente. Entonces, no, por supuesto que debe de seguir Matías, pero insisto, deben de traerle refuerzos. A ver si te gusta este plan ruso. Almeida, seis meses más, de enero a mayo. Descansa viendo la Copa del Mundo y terminando la Copa del Mundo. Almeida es nombrado técnico de la selección mexicana. ¿Te gusta? Como segunda alternativa. ¿Como segunda? Sí. ¿Cuál es tu primera? Herrera. ¿Miguel? Miguel Herrera. Pero no te disgusta nada lo que te estoy contando. No, 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 yo siempre te lo he dicho. ¿A ti, Beto? No, se me gusta. A mí sí me gusta Almeida, se me hace un gran técnico. Veremos. Bueno, hay muchos rumores. Pero te gusta el plan dos mil dieciocho. Primero hay que ver. Seis meses más con Chivas, compitiendo en Liga, Copa y con CACAF. Yo creo que el... Liga, Copa y con CACAF. El plan de Chivas es buscar ganar con CACAF. Y a partir de agosto presentado como técnico de la selección mexicana. Bueno, es un... ¿Te late? Si tú lo dices... No, no. Es que todo lo que dices nada pasa, entonces... ¿Ah, nada pasa? No te canté seis meses antes, ¿no? Que Herrera llegaba a la América. Ya por eso, ya lo está diciendo anticipado. ¿Algo sabe, señor? Sí, sí, por supuesto. ¿Sí te late? Sí, claro, claro. Y aunque comparten... Yo creo que habrá una terna muy interesante, ¿no? Miguel, el turco no lo podemos dejar de lado. Y por supuesto, Matías. Cualquiera de esos tres, yo creo que la selección... Que por cierto, el día que Miguel Herrera estuvo en esta mesa, le preguntamos cuál es tu candidato para tomar la selección después de Rusia. Y dijo, Antonio Mohamed. ¿Tú salimos? ¿Te late el plan de Almeida o no? Es innegable que lo que estás diciendo tiene un mundo de verdad, ¿no? El tipo tiene capacidad. Coincidiré con el viejo de... Caray, lo de América y Miguel Herrera, para mí sería una gran opción. Si pasa todo esto que dices, no podría dirigir entonces el Mundial de Clubes que es en diciembre. Pero sin clasificarlos. Sí, seguro. No dirigía. Ya lo calificó el Mundial de Clubes. Por eso, en el escenario y en el mundo de verdad que tiene lo que está diciendo André, podría ser una posibilidad, pero... Es una época que Guadalajara va a atormentar a Daniel Brailovski. En tu sueño. No va a tener podrido el Guadalajara a Daniel Brailovski. ¿Estás soñando con esto, no? No, tú estoy con Salim. No, pero yo te digo, soñás. Ahorita te dije... Levantar el partido. Te dije, campeón de Copa, no digas tonterías. Toma la campeón de Copa. También dijiste. ¿Puede ser campeón de Copa? ¿Y de Liga? Ya no. Ah, ya no. Ya no. Pero a partir de febrero puede... Y de Copa ya lo dijiste. A partir de febrero puede ganar con Kaká. Sí, ahí va, ahí va. Los demás no compiten. Sí. Ah, se puede. A partir de febrero puede ganar con Kaká. Va a participar. De ahí a que pueda, todos pueden. De ahí a que no quieras, hay una gran diferencia. Pero de que se puede, se puede. Sí, claro. Volvemos a la última palabra. Bueno. Besa Chivas. Bicampeón de Copa. Un poco más dice que sí. Volvemos. Los rayados. Ah, cómo sufrieron, ¿eh? Declaraciones inéditas de Antonio Mohamed. En América va a la casa de rayados. Gran premio de México. El 29 de octubre en vivo por Fox Sports. Este jueves en Fox Sports Radio. Nos metemos de lleno a la fecha 15. Se juega Cruz Azul y Guilla, ¿eh? Con Tigres. Ajá. Sí. Ni más ni menos, Fabián. Y Toluca también. Y Toluca. Ay, Toluca. Los esperamos. ¿Cuántas veces te has engañado a ti mismo? Como cuando te dices que no vas a sufrir más en el próximo partido de tu equipo favorito. Usa ese gran don que tienes para engañar a cualquiera. Esto te hace un gran jugador de póker. No esperes más y aprende lo que te hace falta en PokerStars.net. Descárgalo en tu computadora, tablet o smartphone. La verdad que, bueno, teníamos entendido que el partido va a ser así. Si lo encarás con bajo nivel, digamos, que no le metes toda la intensidad, lo sufrí. Los 90 minutos fueron dificilísimos. No tiene que servir para lo que viene, porque ahora se empiezan verdaderas batallas y no puede tener margen de error. Así que, contento de lo personal, porque, bueno, mi labor pudo dar que pasemos de turno, pero estar muy bien con los pies por la tierra, porque no hicimos nada. Y, bueno, queda mucho camino. Sí, pues al final de cuentas nos vamos con el resultado. Creo que por ahí dimos varias ventajas, pero bueno, contentos de que seguimos en la siguiente ronda. Hemos trabajado desde el principio de la Copa. Digo, contentos de que hayamos ganado. Por ahí hay cosas que hay que mejorar muchísimo, pero, pues bueno, estamos en el siguiente pase. ¿Por qué sufre tanto el mejor equipo del momento en este país, en su estadio, contra un regular equipo de la Liga de Ascenso? ¿Por qué? Yo no le pondría regular, ¿eh? Es cierto, ¿no? Lo que el aire define. Salim, ya. Ahora, cuando tú hablas de presupuesto... Si en Primera División hay un abismo de diferencia entre ricos y pobres en Primera División, hay un triple abismo entre ricos de Primera División y un equipo regular tirándole a malo de Liga de Ascenso. Sí, eso no está en duda. Entonces, el tema presupuestal... Es culpa de los jugadores de Monterrey. Hay que jugar el partido. También los jugadores de Leones Negros tuvieron gran virtud en nulificar. Lo de Dávalos fue muy interesante. Pero es increíble que Monterrey ha de tener que llegar a los penales para echar a la UDG. Y por ahí pierde Monterrey. Y por ahí puede haber perdido al final. Increíble. Y después fallan. Increíble. A terminar el partido, Carlos Saca fue muy buena. No, claro que le pudo volver a pasar, pero también ahí entiendo... Ahora va contra Santos. Y es muy importante que hay una diferencia abismal de planteles. O sea, abismal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque se hizo un buen... ¿Se confía? No, se hizo un buen planteamiento por parte de Dávalos, ya te lo decían. Hizo un muy buen planteamiento. Y sí, hubo distracciones. Por ejemplo, el empate, el 2 a 2, es una distracción terrible. Había tenido un saque de banda. Y la distracción del lateral izquierdo es increíble. Rafa, el futbolista dice, ganamos caminando, hombre. No, bueno. Lo que quiere él llegar es a que le digas que se confían y que entonces... Eso es lo que quiere que le digas. Así son ustedes, así son. Para nada, el señor siempre quiere que le digas lo que él quiere y no es así. Eso es todo. Bien, Beto, bien dicho. Bien dicho. ¿Cómo somos? Ruso. ¿Cómo somos? Bichos muy raros. No, ustedes no. Ustedes son... Uf. Uf. Ruso, ahí te va, échame una, ahí te va, échame una. Sí, sí, ahí va. Avienta. Dale, ahí va. Ruso, Ruso. Qué mal. Pero qué mal. Se portaron en el América con Antonio Mohamed. ¿Qué pasó? O sea, cada vez que vayan a jugar... Yo estaba tratando de hacer memoria de lo que me ha dado. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Qué mal se portaron con el turco? Ajá. Lo que vas a escuchar, no lo habías escuchado nunca. Ah, a eso te referís. Ok. ¿Qué mal se portaron con Antonio Mohamed? O sea, vos decís que ahora vamos a escuchar muchas de las cosas. ¿Qué malagradecidos son en tu equipo? Raúl Orbañanos platicó a solas con Antonio, el turco Mohamed. Mucha atención a lo que dice el técnico argentino. ¿Tu paso por el América? Fue el... me va a quedar siempre en el corazón. Desde el primer día que llegué, sabía la presión que tenía. Porque el caso nuestro de aterrizar en América es muy diferente a cualquiera. Porque nosotros nos fuimos porque el técnico estaba muy bien y se fue a la selección. Sí. Entonces, cuando nosotros llegamos al club, no podíamos modificar nada. Modificábamos algo y nos miraban hasta de la oficina, salí y me decían, estás cambiando esto si estamos primero o llegamos a la final. Sí, sí. Y entonces nos costó seis meses poder implementar. Los primeros seis meses fueron muy duros. Y después de los otros seis meses, bueno, dijimos nosotros, bueno, queremos trabajar como nosotros queremos. Y nos quedamos, si no, no hay problema. ¿Pero qué se rompió ahí entre la directiva, entre Peláez y tuvo algún problema? ¿Qué se rompió? Yo creo que ellos se equivocaron en contratar a Matosas antes de tiempo. No lo van a reconocer, pero bueno, ellos se equivocaron. ¿Y tú te enteras? Se enteró todo el mundo. Sí, claro. Entonces, creo que yo no me hubiese molestado si me lo hubiesen dicho. Sí. No, no, porque la comunicación era ley. Ellos me dicen, mira, no te vamos a renovar, termina el torneo, estamos agradecidos, pero nosotros contratamos a otro técnico porque nosotros queríamos que él sea el técnico de la América, queríamos que él tiene el mejor perfil, pero termina el... ¿Cómo hacen en Europa? En Europa dice, Guardiola va a ser el técnico en junio, y el técnico sigue, no hay problema. Yo iba a ser profesional y cumplía mi trabajo porque lo que más quería era ser campeón. Pero no me gustaba que yo sabía que me habían engañado y estaban conmigo al lado y no me lo decían, ¿no? Entonces, esa fue la desilusión que yo tuve, el enojo que tenía. Porque ellos tenían todo su derecho de contratar a otro técnico, totalmente, no renovarme, y así fue. Pero a mí me parece que la comunicación no fue la adecuada. No fue la adecuada. También hay un detalle que no parece un buen detalle, ¿no? Porque tú te vas a cenar al restaurante Faba, después de ser campeón, y América tiene una reunión al día siguiente en la cual no eres convocado, ¿no? No, la reunión es así y fui convocado. ¿Pero no quisiste ir? No, pasó esto, Raúl. Nosotros fuimos campeones el domingo 14 de diciembre. Esa noche yo fui con algunos jugadores, porque no había nada organizado. No hubo una cena organizada, nada, para el campeonato, no hubo nada. Entonces, terminó el partido, nos saludamos, nos dimos un abrazo y nos fuimos, porque no había diálogo en ese momento con la directiva, de nadie. Entonces cada uno se fue para su casa, como si un partido normal. Entonces yo fui a comer con algunos jugadores, plantado, estaba cerrado. Sí, el de Faba. Estaba cerrado el restaurante de Faba y lo abrimos, lo llamé a Faba después del partido. No, estoy cerrando, Faba no, abrilo que vamos ahí. Y bueno, y ahí vino la sombra, hice una nota con nosotros ahí, que me estaba siguiendo por todos lados. Y nada, terminó el otro día, nos citaron, el día 15 terminaba mi contrato. Yo llegué el 15 de diciembre y terminaba el 15 de diciembre. Yo llegué el 15 de diciembre de 2014, 15 de diciembre de 2015 terminaba el contrato. Perdón, de 2014 terminaba el contrato. Terminó el contrato ese día a la mañana. Me voy a Cuapa al otro día, me reúno con John de Luisa, con Peláez y con Romano. Me dicen, te agradecemos tu participación, no te vamos a arruinar el contrato. Le digo, perfecto. Le digo, lo único que les digo es que me hubiese gustado que me digan en la cara lo que habían hecho. No, nosotros no hicimos nada. Digo, en 48 horas. Le van a esperar 48 horas, no mañana, va a venir Matosa. Y así pasó. Pero yo no tengo nada ni con Matosa, ni con nadie. A mí me gusta que me digan las cosas en la cara. Así fue. Entonces, me dicen, bueno, ahora tenemos una comida. A las 3 de la tarde en la casa de el señor Azcárraga. Y estás invitado para ir y todo. Digo, me acabás de correr y querés que vaya a la comida. Sí. Digo, ¿qué voy a ir? ¿Qué, qué, qué, qué? Me levanté y digo unas palabras, ¿qué voy a decir? Entonces, no fui a la comida. Disculpame, te agradezco. Y no fui. Digo, raro porque un técnico que es campeón, raro que salga así, ¿no? Sí, no, ya estaba decidido de antes. Sí, yo sé que estaba decidido de antes. Pero, digo, no deja de ser extraño, ¿no? No, es muy extraño. Es muy extraño porque siempre hay que esperar hasta el final. Hay que esperar como son las cosas. Aparte, fuimos súper líderes. Sí, ¿no? Hicimos una gran campaña. Pero, bueno, ellos querían otro perfil de técnico. Y me parece que están, tienen todo su derecho en poder hacerlo. Los dueños son los que manejan el club. Muy bonito, ruso. Institución ejemplar la tuya. Muy bonito, ¿eh? Cuando hablas de la institución... Muy bonito. Cuando hablas de la institución, tenés que ponerte de pie y hablar con mucho respeto. Cuando hablas de las personas, ya es diferente. Entonces, hay que señalar a cada uno de los que en su momento no se comportó bien o no actuó de frente. La institución sigue siendo grande. Hay gente que se comporta bien derecha y hay gente que no se comporta bien. Ese es el tema. ¿Lo trataron muy mal? Sí, lo trataron muy mal. Por esto que está comentando el turco, por supuesto que lo trataron muy mal. ¿Lo engañaron, Solín? Fue incorrecta la forma y las palabras de Tony son simplemente perfectas. Hay que ser impecable cuando hablas y creo que hoy en la entrevista con Raúl fue fantástica la forma en la que lo describe con punto y coma para que no quede ningún margen de duda. La gente puede tener la versión que quiera, pero hoy tienes la versión de uno de los autores del problema. Así que me parece fantástico lo que Raúl le pregunta y las respuestas de Tony me parecen aún mejores. Rafa, te corro en la mañana, pero te invito a la comida de la tarde. Una locura el trato que le dieron. Por supuesto que no lo comparto. Y lo peor de todo esto es que no es nuevo. Hoy porque es América, porque es el turco y porque el turco sale a decirlo, que tiene mucho valor. Sale, nada más le faltó decir con santo y seña, pero te dice todo. Muchos técnicos le sucede y no lo dicen. Incluso muchos técnicos también se lo hacen a las instituciones y después las instituciones se quedan bailando sin técnico. Porque también es el caso de que el técnico ya está arreglado con otro y no le ha dicho a su actual equipo y lo sigue defendiendo en la liguilla y demás y ya está arreglado con algún otro. Sí, sí ha pasado. Todo eso sucede en el fútbol mexicano. Ojalá y aprendieran todos. No todos, los que manejan los equipos, los entrenadores, para que lo hagan como en Europa. Ya me lo dijo el turco. Todo el mundo sabía que Pepe iba a llegar al Bayern. Ojalá y así fuera. Hace poco. Bueno, y a todo esto, ¿por qué Rayados recibe a la América el próximo sábado en el partido de la jornada? Y se pueden encontrar en semifinales de Copa también. Y se pueden encontrar en semifinales de Copa, sí. Podría ser combo completo. Sí, o sea, están en el dron, digamos. En la misma línea, ¿sí? Sí, pero esto del turco ya siendo gente de fútbol prácticamente desde que nació, ya pasó. Ya jugó contra la América. No es que va a ser el primer partido después de que se ha quedado. Y ya no están las personas con las que... No, por eso. Pero no les trae ganitas, no. No, no creo. Yo digo, siendo un profesional como lo sé, y habiendo trabajado como trabajó, por supuesto que es un partido diferente cuando enfrentás a la América estando en otro equipo, eso me lo imagino. Pero no, yo no creo que ya les traiga ganitas. Las ganitas ya se las sacó en el pasado. Una de las tantas cosas que América le tiene que agradecer a Antonio Mohamed, que son muchas, una de tantas cosas es haberles primero recomendado y después llevado al que consideramos es el mejor defensa central que hoy tiene el fútbol mexicano. Pablo Aguilar, en la última palabra. Esto de ir paso a paso, yo creo que de a poquito, no volvernos, como se dice, locos. Sabemos que hay equipos que están peleando también ahí y lo están haciendo de la mejor manera. Así que nosotros tenemos que estar más que concentrados todavía ahora, porque bueno, somos el equipo a vencer. Siempre fue así, así que uno tiene que estar preparado y tiene que estar a la altura de cada compromiso. Y bueno, pero bueno, estamos avanzando de a poquito y bueno, uno le deja más tranquilo y es más fácil trabajar. Bueno, el clásico yo lo veo como un plus, como un extra, porque es bueno, hay que decir, voy a ganar clásicos y no llegar al objetivo. Así que lo principal es eso, llegar al objetivo que nos propusimos de un principio, los campeonatos y ojalá lo podamos cumplir. Es el técnico que prácticamente le he dado casi todo lo que yo he conseguido. Así que yo eternamente le estoy agradecido, pero bueno, al principio, por supuesto que va a ser un agrado saludarlo, estar ahí. Pero bueno, ya después vamos a ser rivales, así que uno se tiene que meter a lo suyo. Pero bueno, es por supuesto que especial para mí, digamos, en dónde vamos a estar parados. Va a ser un compromiso, digamos, del primer y segundo puesto en la liga. Así que ahí se va a ver, digamos, en dónde estamos parados y para qué estamos hechos. Esta cancha fue testigo de una rivalidad en el banquillo que va tomando fuerza año con año. La de Raúl Orbañanos y André Marín. Este miércoles se realizó el evento de la pista a la cancha, en el que pilotos de distintas categorías del automovilismo, futbolistas y exjugadores mostraron sus habilidades en el terreno de juego. Bueno, un pequeño rectángulo verde. Los estrategas, dos voces autorizadas del medio, que están creando un nuevo clásico del fútbol 6 mexicano. Raúl, va a estar bueno. Yo creo que va a ser un buen partido. Va a estar parejito. Sí, tenemos sorpresas. Se enfrentaron a esta dura realidad en carne propia. Futbolistas inconformes con la estrategia, las rotaciones y los cambios de posición. Muy mal. Mejor como comentaristas. Sí, comprometeme porque la verdad, muy regular. La verdad es que no soy defensa. No es por poner excusas, pero no soy defensa y me pusieron de defensa y aquí ando medio batallando. Yo soy más medio, medio volante, ¿no? Pero Raúl Orbañanos, como Mourinho en sus tiempos de timo en el merengue, cargo en contra de sus jugadores. No, no, no. Nos falta defensiva. Nos falta defensiva y también les he dado oportunidad a aquellos porque ganarles dos años seguidos era muy feo. Un poquito más en serio. Pero tienen, el equipo se nos desbalanceó atrás y bueno, pues hemos recibido muchos goles. Pero ahorita vamos a ir a empatar, vas a ver. A pesar de contar con el MVP del encuentro, Sergio Pérez, en su equipo, Orbañanos conoció la derrota en un partido en el que brillaron figuras como Andrés Chitiba, Pablo Barrera, Esteban Ocon y Gabriel Peñalba, quien hoy demostró que merecería una oportunidad en la ofensiva celeste. Y así André Marín, un hombre que asegura que el fútbol son 11 hombres persiguiendo una pelotita, conoció la victoria. El ruso es muy sencillo. Es muy simple entender al fútbol. Salim, es muy fácil. ¿Sí? ¿Sí? Decile, dale por su lado. Sí. Sí. Es muy sencillo. Ganó un partido y formó dos, dos, uno. Te voy a explicar por qué. Dos, dos, uno. O sea, era portero y cinco de campo. Es que no eran 11 contra 11, entonces cambió. Claro. Cerró fácil. Y ganamos. Está bien. Sí, sí, sí. Escuchá. ¿Quieres escuchar la versión de Raúl? Romano jugó de centro delantero. Jugó adelante. Ah, está Romano en su equipo. Preguntale qué le dijo. Preguntale qué le dijo. No, ya sé quién dirigió entonces. ¿Qué le dijiste a Romano? Vete adelante. Haz goles. Haz goles. Haz lo que quieras. Haz goles. ¡Mete goles! Claro. Volvemos a la última palabra. El anti-Twitter. La transformación del capitán cuando vio que el béisbol se iba a extra innings y no a penales. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, güey. A nombre de Daniel Brailovski, de Alberto García Aspe, de Rafael Márquez Lugo, de Salim Chartuni y de André Marín. Gracias por vernos y hasta el día de mañana.